Este es un espacio donde nos vamos a poder encontrar con otras miradas que van a poder ponerle otra sinergia a nuestra obra. Por ahí el momento entre la producción, que empezamos a trabajar con nuestro arte, a la salida, a una muestra, a un concurso, es bastante arduo en Soledad. Entonces lo que yo propongo es mostrar mi obra y que esa obra pueda generar un debate. El trabajo del artista visual generalmente es bastante solitario, en mi taller, en mi cocina, y hasta el momento de salida, o sea, en el momento que hago la muestra, uno pasa por un montón de estadios y a veces se estanca porque no participan otros de ese proceso. Cada encuentro va a estar destinado a la obra de uno de los asistentes, pero estamos abiertos también a otras personas que quieran enriquecer el debate y venir. Yo sé que es difícil mostrar el trabajo cuando no está terminado, pero ese acto de valentía les puedo asegurar que trae sus frutos. Para mí es expresión, expresión de cada uno. Gracias. 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 Gracias.